¡Oh, no! ¡Y en una zona de la ventana! ¡Se va a cambiar de su capacidad! ¡Escuchas una ventana en tu smartwatch! ¡Cantan! ¡Andaamna! ¡Suscríbete al canal! ¡IEL! ¡Eso es tu problema! ¡No te llevo ya! No sois los únicos con algo pendiente con los blighters. ¡Estoy pensando en llevarte a casa y echarte de comer al otro! ¡No te llevo ya! ¡No te llevo ya! ¡No te llevo ya! Socios y lealtad. Encontra socios por todo Londres y ayúdalos. Ayuda a los socios, aumenta su lealtad a los rooks. La lealtad te bloquea exclusivas y valiosas recompensas. Entiendo. Están llamando la atención, pero no en su favor. Yo tendría más cuidado. Y haría bien, señor Keylock. Lo que diga. ¡Eh, oficial! ¡Malditos tarugos! Hoy te han dejado salir. ¡No puedes conmigo! ¡No puedes conmigo! ¡No puedes! ¡No puedes conmigo, eh! ¡No puedes conmigo! ¡Nos vemos! ¡Esto es lo que te hacía! ¡No puedes ver! ¡Te lo he visto! ¡Que lo he visto! Yo espero que... por el momento no quiero reclutar a nadie porque. Creo que sería totalmente contraproducente. Pararle este en el juego que quiero llevar Ahora ya no eres tan valiente, ¿eh? Mejor que es ello. ¡Aquí! 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 ¡No para habilidades! ¡No! Me gusta mucho cómo está separado el mapa del juego Que no deja de ser, pues... Londres Pero bueno ¡Aquí! 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 La organización viene muy bien ¡Aquí! 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 ¡No! ¡Bravo! No diré. Se me ha dormido la pierna. ¡No! ¡No! Vale. ¡Ah! Por aquí. ¡Suscríbete! Eh... Ah... Ah, míralo. Vale, ya lo he avierto. Ah... Ah, míralo. Vale, ya lo he avierto. 96. 97. 97. 98. 99. 97. 98. 99. 93. 99. ¿Me hago eso? Ahora creo que sí que va a poder Vale ¿Qué es lo que es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que 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 es lo ¿El bravo? ¡Vámonos! ¡Vamos! ¿Cómo se puede? ¡Vamos! Ok, yo tengo para comprar aparte... Otro mapa. ¿Esto será que lo vamos a perder? ¡No tenemos un par de cosas legales! ¡No entendí esto! ¡No entendí esto! ¡No entendí esto! ¡Solvidos, señor! ¡Maldición! ¡Se los arquejones violentes vencidos! ¡Lo mejor de los... Vale, ahora compro las ilustraciones. ¿Qué es esto? Vale. 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 ¡Vale arriba! ¡No! 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 ¡No sé para qué quiero los materiales todavía! ¡No! 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 ¿Crees que no he visto a él? 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 ¿etzung de él? ¿Crees que no he visto a él? ¿Crees que no es el Stato tweet.» ¿Crees que no he visto a él? ¿Crees que no quería él trasaa el ayer? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!